El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos no son solo un trabajo, son tu familia y estamos contigo. Honor es el más noble estímulo del valor militar. Representa el respeto hacia uno mismo. El ejercicio de la virtud, del deber y la rectitud. Indica lo que debemos hacer, pero sobre todo, lo que debemos evitar. Tomamos la decisión de pertenecer al Ejército Mexicano. Como militares sabemos que no hay margen de error en el servicio a México. Forjamos a diario nuestro carácter. Vivimos bajo un código de honor. Sabemos cómo defender a los mexicanos. Y cómo ayudarlos cuando más nos necesitan. Nosotros somos el Ejército Mexicano. Nuestros días comienzan aún en la oscuridad. Andar nuestro camino exige ser cada día mejores. Llegar hasta nuestro límite, superando el cansancio y olvidando el temor. Cada día que pasa logramos disciplinar nuestra mente y el cuerpo. En torno a un solo objetivo. Formar el carácter que se necesita. Para cumplir el compromiso que tenemos con México. Con el tiempo comprendemos que la fortaleza del Ejército está en su interior. En la suma de todos y cada uno de sus miembros. Somos como una gran cadena que encuentra su fortaleza en la unión de cada eslabón. Somos la institución más respetada por todos los mexicanos. No importa el rango o la actividad que desempeñemos. Pues al final, todos estamos unidos bajo el mismo espíritu. Nuestros valores nos indican lo que debemos hacer. Y nos dan la fortaleza necesaria. Para alejarnos de las prácticas nocivas que nos debilitan. Y en consecuencia debilitan al Ejército. A través de la seducción. El narcotráfico quiere apoderarse de la voluntad de algunos militares. A cambio, el narcotráfico les pedirá su habilidad, su conocimiento y su integridad. Le mandaba mensajes por medio de mi celular. Desde el momento que la comunidad se moviera del lugar. Que me iba a dar un dinero y pues lo hice. Si ahorita no estoy aquí cumpliendo mi condena. Les ofrece una variedad de tentaciones. Que harán que el carácter flaquee. Drogas, mujeres, dinero. Y el espejismo de un poder que se basa en el miedo y el deshonor. Pero esto es mentira. Hay una verdad de la cual no habla el narcotráfico. Todo esto es temporal. Tu vida, a cambio de nada. A cambio de que todo desaparezca de la misma manera en que ofrecieron un falso porvenir. Pierde la familia, pierde el padre, pierde la madre, los hijos, las cosas. Es, se quedan solos, sin nada en la vida. En el crimen organizado no hay honor. Todos son piezas reemplazables. Que se desechan sin importar su antigüedad, su talento o su familia. Estuve en el ejército mexicano y ocho meses de grado. Si algo aprendemos en el ejército, es el valor que nos da pertenecer a él. Donde cada uno de nosotros tiene su lugar. Y por este simple hecho, es respetado. La lealtad no se puede comprar. Y mucho menos está a la venta. El honor está en nuestro corazón. Y le da sentido a cada paso que damos. Como sabemos, el camino que elegimos está lleno de retos. El no caer en las redes que manejan los delincuentes. Es la batalla que debemos librar. No solo por nosotros. También por nuestra familia. Y por México. El sendero de la rectitud. Es un sendero noble que nos trae muchas satisfacciones. Pero también es un sendero peligroso. El eco del cumplimiento de nuestro deber. Llegará hasta nuestras familias. Aún si ya no estamos con ellas. En nuestra memoria estará el día que decidimos pertenecer al ejército mexicano. En nuestra memoria estarán nuestras hazañas. En nuestra memoria estarán los tragos amargos. En nuestra memoria estará el momento en que vencimos a la tentación. Y nuestros actos empapados de honor. Estarán en la memoria de todos. Y estarán en la memoria de México. Campo de concentración. Entrenando noche y día. Defendiendo la nación. La libertad y sus vidas. Vestidos camuflajeados. Pecheras con radios. Y con sus armas letales. Pasan haciendo un comando. Son puros soldados. De las fuerzas especiales. Sus bases de inteligencia. Sus bases de inteligencia. La mejor tecnología. En contra de la delincuencia. Listos al romper la fila. Andan por la tierra. Andan por los mares. También andan por el aire. Las calles, las sierras. Muchos no respetan. Ellos son los militares. Hay cascos de acero. Saquen el pecho. Con su metralleta. Firme y sin seguro. No pidas sin comer. De apoyo y escudo. Si extraña la guerra. Despega un boludo. Firmes al grito de guerra. Ellos mueren por la patria. No importa si es por la tierra. El aire y también el agua. Son los mejores soldados. No importa que pasen. Ellos defienden al pueblo. Con las insignias al hombro. Honor y respeto. Y las medallas al pecho. Son hombres de resistencia. Hechos para la batalla. En honor por su bandera. Lo traen grabado en el alma. Traen su entrenamiento. Son unos guerreros. Se rifan las suertes. Y hay enfrentamientos. Se topan de frente. Sin miedo a la muerte. Los tanques de guerra. Los tanques de guerra. Milotos aéreos. Bufes militares. Y un coronel. Cabros y sarmientos. Mayor comandante. Salen al combate. Y regresan al cuartel.